Oye, en la mañana live, le vamos a cantar el tema que para el que canta el Charango, viene pegando con todo. Ah, papá, ese nuevo hit que saqué ahora, papá, ya te vive nos hiciste, papá, hiciste el famoso de firmar, papá. Bueno. Esa es la red social, papá. Charango vuelve a Tinelli de nuevo, papá, de la mano de Marcelo Tinelli. A ver. Y vamos a bailar por un sueño, con la Sarena B le voy a bailar, papá. Escuchen. Ya te voy a bailar, ven. En mi cara ya estaba llamando. Cuando te muestro mi camino, mi hijo. Si no, si no quieres que me deslentar. Para vos, ya te viven, no sin ti. Si te echara algo, papá Pero mira, gracias por mi Pasito a pasito, suave un subesito Esto no es tanto, esto es poquito Para vos Ya te viven, no asistí No me va a ganar nunca papá El famoso soy yo, vos no asistí Ni Estados Unidos Aguante, firma Fogos Club